Veremos si serán opciones para el segundo tiempo, para dentro de un ratito. ¡Intentaba Paloma Sosa! ¡Ley Zabón! ¡Gol! ¡Mega número 10! Lindo centro y te graba el pelotazo Victoria Sosa para que en este caso la goleadora del SAT ponga el 1 a 0 frente a excursionistas. Y de pelota parada habría el marcador por fin esta tarde a los 15 minutos casi de la primera etapa. Ahí lo vemos, de pelota parada sale Palo Sosa. Mirá cómo pica esa pelota. La pelota habilita a Zoraida Leguizamón que le ganó las espaldas a todas las jugadoras de excursionistas. Se la cruzó abajo al palo más alejado de Ivana Macías. Muy difícil, a media altura. ¡Qué bien que le pegó! Aplausos de todo el banco de relevos. Te dejo, Cande. Sí, porque se, déjame porque se viene excursionistas. Un poco más adelantada que Alvero, me parece, que se posiciona. Alvero ahora sí ocupando la posición que tenía Dolor Fernández. Robaba Natalia Tevez, queda mano a mano con la quera Ivana Macías. ¡Tevez! ¡Palo! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! Se acaba de salvar el SAT del empate. Se acaba de salvar. Y esa pelota que no termina de llegar, no lo puedo creer, mientras vemos muy dolorida, muy dolorida la arquera. Sí, de hecho, termina, concluye, Marce, mientras que está caída Seiler, con falta en ataque, ¿no? Que le cobran. Mira, ahí vemos la repetición. Fue increíble. El robo de Tevez. Adelantada la defensa de SAT. Se la toca hacia la derecha, a la izquierda de Seiler. Dan el palo. Y Chica que no llega a tomar el rebote. Ahí. Qué bien, Tevez, ¿eh? Porque no fue gol, pero fue buenísima. Y Chica que no llega, porque palo le tenía pegada la marca. Y después vuelve Tevez a buscar el segundo rebote. Y ahí choca y termina cometiéndole falta en ataque a Seiler. Bueno, hay más probabilidad. Intenta y Chica. Y Chica en el arco. ¡Penal! Penal para excursionistas. Clarísima la mano. Y Chica, Gallina, que lo estaba buscando. Y ahora sí. A ver quién le va a pegar. Vamos a ver la repe. Penal para el conjunto local. Yo creo que le pegó en la mano de Cata Núñez. Y por eso le piden a... Tarjeta, ¿no, Marce? Porque Cata Núñez estaba amonestada. Exactamente. Enseguida le gritó la cala a Taborda. Taborda, pedí la tarjeta. Bueno. Bueno, no vi. Me parece que no se la va a sacar, ¿eh? A ver, ahora vamos a ver la repe. Me parece que la que no se la saca en la pelota es... Ahí, Chica. Pero ahí está. El remate de Chica. Le pega... No, es Paula Bosch. Le pega en la mano de Paula Bosch. Así que todos pensamos que era Cata Núñez. Pero no. Igual se pidió tarjeta acá. Bueno, y hablando de goleadoras. Y va la otra goleadora de excursionistas. ¿Qué piensa? La tiene en los pies. Acomoda la pelota. Mira, Carolina Zayler. Mira los tres palos. Y Chica y Gallina. ¡Uno, dos, tres! ¡Gol de excursionistas! Y Chica y Gallina, quien si no pone el 1-1 de penal. Excursionistas 1. Sat 1. Festejo corazón. Sacrificio y rock and roll. Lo veníamos diciendo. Ahí la zurda. La número 28. La goleadora de excursionistas. La jugadora que más interviene en los tantos. El segundo penal, creo, ahora lo va a confirmar Marce. El segundo gol de penal que tiene ella. Empate. Y lo venía buscando excursión. Nadie para concretar esa pelota. Y termina otra vez recuperando la misma. Y Chica y Gallina que asiste a Luz Hernández. Luz Hernández que llega. Remataba. Termina picando esa pelota. No la veía venir Carolina Zayler. Y es por eso que la misma termina yéndose por la línea de fondo. Es que retrocedía Zayler. Trastabilló. Y me parece que ahí perdió la noción de dónde estaba el arco. ¿No, Cande? Por eso termina mandándola afuera. Porque no sé si la pelota entraba. Pero otro robo de Chica en mitad de cancha. Rápido. Abro. Hacia la derecha es Luz Hernández. Que en corrida, en carrera, le pega cruzado. Qué difícil, ¿eh? Pero un tiro de esquina y se viene excursion de nuevo, ¿eh? Se viene excursionistas otra vez. Quiere buscar el descuento. Quiere ponerse en ventaja. Sofía Moyano. Muy cerrado. Intentaba buscar el palo. El travesaño y la pelota termina yéndose por la línea de fondo. Y es el saque de arco para Zayler. Ya te dejo, Marce, pero cómo se iba cerrando la pelota, ¿eh? Se le metía y quedó pasado. Ese centro no la tocó nadie. Ahí está, mirá. Moyano. Qué alta que va la pelota. Después va bajando, pero no lo suficiente para meterse debajo de los tres palos. En la barrera que se pelean. Busca Moyano. Con dudas, casi, casi. Carolina Zayler, que no podía quedarse con la pelota a las manos. Intentaba robar Pianovi. Y esta vez vuelve a salvarse el SAT. Que no podía, no logró lastimar los excursionistas, ¿sí? No. Y acá primero vemos el fuera de juego de Eli Martínez. La pelota parada. Esto está ensayado, indicado. Hay que dar el pique, ¿no? Porque quien está de frente, nosotros sabemos jugar acá en este terreno. Que pique la pelota y que se meta. Exactamente. Bueno. Ochozzi robaba a Gallira. Otra vez no podía concretar. Linda, linda de Dayana Minio para Morena Chachagua. Consigue la falta. Veníamos a buscar los tres puntos, no se nos dio. Y nada, sumar de a poquito es lo que venimos a hacer. Y nada, con el equipo estamos muy concentradas y metidas en el campeonato. Y lo bueno es que siempre vamos subiendo un poquito más. Exacto. Vienen cosechando puntos, con lo cual eso está bueno para ustedes. Teniendo en cuenta que hoy tal vez se enfrentaban a un rival que también tiene la lucha por la permanencia. Eso lo habían hablado, por eso es la idea de llevarse los tres puntos. Intentó también en este momento, Scurcio, quedarse con la victoria. Pero fue un partido de ida y vuelta por momentos. Sí, yo creo que el partido hubiera sido para los dos. El que se equivocaba menos era el que iba a llevarse los tres puntos. Si bien ahí, bueno, nos volvieron a meter un gol por penal. Siempre tratamos de tener el arco en cero, pero bueno, los penales medio que nos juegan en contra. Pero nada, sí, venimos de a poquito. Por suerte el profe nos confía mucho y está muy metido en lo que tenemos que hacer. Y nada, afianzada a lo que él diga que tenemos que hacer y a eso no más. Vale, vos te hemos elegido la jugadora infinia. Existe realmente un gran partido. ¿Lo sentiste de esa manera? Siempre la jugadora siente esa sensación de haber hecho un buen compromiso. Bueno, nosotras te elegimos, pero vos, ¿cómo te viste? Bueno, gracias. La verdad que estoy muy orgullosa. Gracias al equipo también. Sí, la verdad que me vengo sintiendo más confiada. Si bien no es un puesto mío, pero ya hace rato que lo vengo laburando. Me gusta defender, me gusta más defender que atacar, digamos. Y nada, eso. La verdad que siempre trabajo para seguir sumando y creciendo futbolísticamente y como persona también. Y ahora se vienen partidos duros que van a tener rivales que por ahí están peleando por otro torneo. Que obviamente es, no por otro torneo, sino por llegar a la punta, como es el caso de los rivales que les quedan. Calculo que a concentrarse y a pensar ya en lo que se viene. Sí, la verdad que sí, vamos a seguir trabajando en los errores que cometimos acá para no volverlos a hacer o para seguir mejorándolos. Y nada, como te dije antes, seguir metiéndole y de a poquito ir sumando. Cuanto más podamos sumar, mejor para el equipo y para el SAT, ¿no? Que la verdad que es un equipo que siempre viene de abajo, de abajo y hoy estamos levantándolo por suerte. Vicky, te agradecemos muchísimo. Lo mejor para vos y por supuesto para SAT. Dejame mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y nada, gracias por todo.